Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roba el Lugar, Rob the Place, un juego en el que tenemos que poner los artículos de la tienda en nuestra mochila sin que el guardia nos pille y en el que por supuesto os traemos nuevos códigos para que os sea todo mucho más fácil. Así que si no queréis perderos este divertido juego y los códigos que tenemos para vosotros, seguirme atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro juego favorito de robar de Roblos. Pues sí chicos, estamos en un nuevo vídeo de Roba el Lugar. Tenemos Renacimientos donde tendremos que desbloquear antes la tienda 2 y tenemos giros de la ruleta. Esto sí, empezamos con un giro gratuito que tenemos pues más monedas, chicos. Podemos abrir el piso por 150, pues. Ah, pero por aquí salimos a la calle. ¿Y qué es esto? Giro de la suerte. Y luego tenemos por aquí a Superman. Potenciadores. Y hemos mejorado un poco más de rapidez. Que aún así os cuesta mucho robar los objetos. Que el guardia de seguridad es súper rápido. Que necesitáis más monedas. Que queréis mejorar más rápido. Pues para eso estáis en el lugar adecuado. Para eso estáis en el canal de Roblos Eps. Cansado de códigos falsos que nunca funcionan. Pues bienvenido a Roblos Eps, el canal de los códigos y gameplays donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego, muy fácil, nos vamos aquí abajo a la izquierda donde pone ABX. Y es que tenemos dos códigos nuevos y uno activo para vosotros chicos. Dos MFABs, canjeamos 150 de dinero y un cofre dorado. Tenemos el código de 100KLIKES, que si lo canjeamos 500 de dinero y dos cofres de madera Wadden Crate. Y luego también tenemos el código de NEWUPD, que nos dice ya canjeado. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y si ahora queréis disfrutar de este juego tan divertido y ver cómo llenamos la mochila, seguirme atentos al vídeo porque vamos a robar. Pero primero vamos a ver qué nos dice el dependiente. Nos dice, ¿qué pasa? Puedes encontrar mi perro Pedro, pero si este ya le encontramos en el vídeo anterior. Vale, pues nada, encontremos otra vez a Pedro. Pero yo quiero saber qué es esta X de aquí. Vamos a ver. Club secreto. Silencio chicos. Bueno, pero a mí me interesa ese club secreto. Mira, aquí tenemos otra vez al perrito. Esta vez está más cerca, pero si le tenías delante. ¿Cómo no le has visto si le tenías delante? Encontré a Pedro. Venga, muchas gracias. No hay problema. ¿Y qué me das? Ahí hay, moneditas. Venga, solo 20 monedas. Qué rácano. Si luego se te va a volver a escapar. La próxima vez hago que lo busques tú. Luego aquí nos dice, dale una propina. ¿Quieres comprar tarro de monedas? No, no quiero comprar encima. Dale una propina. Y nos cuesta Robux la propina chicos. Y aquí, fijaos, para ir al siguiente supermercado necesitamos 13 objetos más. Llegar a 25. Así que venga, vamos a agarrar algún objeto. No sé si ha llegado a agarrarle la verdad. Sí, sí había llegado a agarrarlo. Si es que ha venido a por mí. Yo creo que le caigo mal. Vamos a ver dónde está el guardia. Ah, por aquí viene. Ya va, ya va. Ya va a porrear a alguien. Vamos a ver ahí cerca de la salida. Hola, ¿qué tal? Puedes revisar mi mochila. No llevo nada. Vamos, un platanito por aquí, otro platanito por aquí, otro plátano por aquí. Venga, estás despistado, ¿eh? Ahí me voy aquí afuera. Vamos a ver. Y nos dice vender a Jane. Y nos dice vender a Jane. Ah, pero aquí vendemos por... Vamos a ver. Hola, hemos conseguido el triple de dinero. Y encima podemos vender por más dinero, chicos. Bueno, lo importante aquí es que tenemos la salida... Hola, manporro que le ha pegado. Tenemos la salida más rápido. Vamos a ver, vete para el otro lado. Vamos, una manzanita. Otra manzanita. Venga, otra manzana. Me piro, me piro, me piro, me piro. Que viera por mí. Fíjate, ya venía corrido. Ay, se ha vuelto loco. No puede salir, no puede salir. Hemos bugueado al guardia de seguridad. Venga, otros tres objetos más. Vamos a ver qué conseguimos. Pues vamos a multiplicar por dos de dinero. A ver qué viene por aquí. Ajá, cómo te he despistado. Vale, estás pendiente de otro. No, 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 estás pendiente de otro que viene también a por mí. Venga, otro plátano por aquí. Otro plátano. Ahora sí me piro. Hola. Ah, otra vez. Mira, mira. Se vuelve loco. No se haga dónde ir. Venga, tenemos otros tres en la mochila. Lo vendemos y a ver qué conseguimos. Multiplicamos por cero. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a abrir el potenciador. Vamos a mejorar un poquito. Queremos ser más rápidos. A ver dónde está el guardia. Vale, está distraído. Una manzanita por aquí. Otra manzana. Un plátano. Manzana. Vale, cinco. Seis objetos. Seis objetos. Está súper bien. Seis objetos. Jaja, como me he pirado. Venga, traigo seis. Vamos a ver. Y conseguimos por dos de dinero. Y ya tenemos desbloqueado el mundo dos, chicos. Nos vamos al almacén. Bueno, bueno. Se nos ha hecho hasta de día. Fijaos qué estilo playero. Tenemos por aquí un renacimiento. Pone renace ahora. Renace uno. Conseguiremos la llave del gerente. Acceso a... Para subir de nivel las ratas, artículos especiales y más y 20 más de dinero. Monedas y las áreas se restablecerán. Las áreas, pero si acabo de desbloquear el área este. Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a ver lo que es el renacimiento. Muero directamente. Renacimiento. He vuelto al baño. He perdido el dinero que tenía. Pero tengo ya la llave del gerente. Y vamos a ver qué más tengo por aquí. Otra vez no tendré... Vale, no. Otra vez acabo de desbloquear la zona. Y la pierdo con el renacimiento. Esto de perder los niveles con el renacimiento no es muy habitual. Vamos a ver la llave del manager. Ahora sí. Podemos entrar a la zona del gerente. Esto es nuevo, chicos. Uy, aquí, aquí, que me sé. Abrir el horno. Fusión de ratas. Y las tenemos que meter en el horno. Combina para tener la oportunidad de obtener una rata mejor. ¿Ves, chicos? Al horno para las ratas. Uy, aquí hay alguien escondido. Nunca más robaré, te lo juro. Uy, le tienen encerrado, chicos. Tú te has quedado dormido. No puedo hacer nada contigo. Mira, teníamos esta caja para abrir gratis. Vamos a ver qué nos toca. Tenemos una rata. ¿Qué será mejor? Vale, nos ha tocado una rata exótica. Rata policía. Vamos a ver ahora. Vale, rata enferma. ¿Pero para qué quiere una rata enferma? Esa habrá. Encima esa nos tocará gastarnos dinero en ella para curarla. Vamos a ver ahora. Ahora hay otra rata enferma. Pues nada, chicos, como veis, el juego cada vez se vuelve más entretenido y podemos desbloquear muchas nuevas zonas. Y seguro que con los códigos os va a ser todo más fácil. Así que si os han gustado los códigos, si habéis disfrutado con el gameplay, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Suscríbete al canal!